Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy aquí disfrazada de diabla y moví los fantasmitas para allá. No se ven bien, a ver... ¡Ahí sí! Ya. El día de hoy, como vieron en la descripción, toca el análisis psicológico de Akutagawa. Y bueno, no me quiero demorar mucho, espero que lo disfruten. Recuerden que yo no soy especialista del área de la salud mental, así que cualquier crítica constructiva es bienvenida. Y eso, comencemos con el video. Akutagawa Ryunosuke fue un huérfano que vivió en los barrios más peligrosos de Yokohama junto con su hermana Jin. Y a diferencia de Atsuchi, que fue maltratado por el director del orfanato, Akutagawa tuvo que aprender a sobrevivir por su cuenta y crecer rápido para protegerse y proteger a Jin. Es por esta razón que probablemente Akutagawa, al igual que Atsuchi, haya sufrido de un síndrome de abandono, ya que, al igual que el protagonista, él formó un vínculo de apego hacia su salvador, Dasai, quien lo sacó de las calles y lo metió en la mafia. Sin embargo, a Akutagawa le tocó el Dasai de la era oscura, quien sabemos siempre lo menospreció y abusaba físicamente de él. Y Akutagawa, en lugar de responder cómo era su naturaleza de forma violenta, se sometía a la voluntad de Dasai, porque era su salvador y su superior en ese entonces. Sin duda, Akutagawa sentía un respeto profundo hacia Dasai, y lentamente el querer demostrarle que era fuerte se volvió una obsesión para él. Por lo que aquí nos vamos con el primer diagnóstico probable, que sería el Trastorno Obsesivo-Compulsivo, o TOC, para abreviar. Este es un trastorno que se caracteriza por un patrón de pensamiento y miedos, no deseados u obsesiones, que provocan comportamientos repetitivos, es decir, compulsiones. Esas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Esto lo vemos muchas veces en la serie, pero se ve más marcado en la temporada 2, cuando Dasai hace que Hirotsu vaya con el rumor de que Atsuchi va a ir a Moby Dick a vencer a Fitzgerald. Y Akutagawa, al escuchar esto, va allá para demostrarle a Dasai que es mejor que Atsuchi, y que merece reconocimiento. Y es también aquí que vemos la obsesión hacia este hombre, ya que al Atsuchi decirle que Dasai quiere hablar con él por el auricular, y lo tira, Akutagawa no lo piensa dos veces y se lanza a agarrar el auricular, solo para ser despreciado una vez más. Esta no es la única vez que vemos a Akutagawa expresar su obsesión por querer reconocimiento por parte de Dasai, ya que, en el arco del canibalismo, este, a pesar de no estar de acuerdo con cooperar con Atsuchi, simplemente se somete ante los deseos de Dasai. Akutagawa, además, podría padecer de trastorno de personalidad antisocial. Este es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o en el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. En general, las personas que han sido diagnosticadas como TAP son impulsivas, no reparan en consecuencias de sus actos, no cuentan con responsabilidades personales y sociales, además, tienen un déficit en la solución de problemas, sentimientos de amor o culpabilidad y gran pobreza afectiva. Como podemos ver en la serie y manga, Akutagawa es súper impulsivo, casi como que ve a Atsuchi y lo quiere atacar, sobre todo en las primeras temporadas. Además, jamás le hemos visto mostrar afecto hacia otra persona, ni siquiera a Jin, su propia hermana. Ojo que estoy hablando de la serie normal y el spin-off de Beast no cuenta para esto. Vallejo menciona que las personas con TPA son frías, distantes, carentes de miedo y prudencia ante el peligro y el riesgo, a diferencia de otras personas que no cuentan con dicho trastorno. Akutagawa es un hombre orgulloso de su habilidad, sabe que es fuerte, pero su obsesión en demostrarlo lo hace hacer cosas sin pensar. Es además una persona súper fría, casi no muestra emociones además del enojo y la frustración, y le cuesta bastante relacionarse con otras personas. Akutagawa además aprendió de Dasai cómo manipular a las personas, aunque de una forma menos sutil. Esto lo vemos con Kyouka en cómo la manipula para que haga lo que quiera. Sin embargo, su manipulación no es tan profunda como la de Dasai, ya que Kyouka logró salir de la mafia. Akutagawa es un personaje bastante complejo a decir verdad, ya que no se nos revela mucho de su pasado y las veces en que lo vemos, en la serie en general, es peleando con Atsuchi o con otros personajes. Y como no habla mucho, pues me la hizo bastante difícil. Y es por eso que este video es algo corto. Bueno gente, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el análisis de Akutagawa. La verdad es que me costó un poquito hacerlo, pero bueno, aquí está. Bueno, si les gustó el video, háganmelo saber en los comentarios y dándole like claramente. Y bueno, ya saben que hay un par de cambios en el canal y que ya me habilitaron la pestaña de comunidad y que por ahí voy avisando cosas nuevas. Eso. No olviden suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para recibir notificaciones. Si es que todavía funciona eso, porque a veces no funciona. No entiendo por qué. Pero bueno, eso es todo. Cuídense mucho, disfruten su Halloween. Pidan dulce si tienen la opción de hacerlo. Yo ya estoy muy grande para hacerlo. Y eso. Cuídense mucho. Buen Halloween. Pásenla súper bien. Y no olviden cuidarse, por supuesto. Chao, chao.